Hola, ¿qué tal? Este problema es un problema de energía mecánica. Me dan una serie de datos, me dan por ejemplo todas las condiciones del cuerpo en el punto B. Este cuerpo que está acá en el punto B va a caer a través de este plano inclinado, llega a una zona de rozamiento y finalmente se detiene. Bien, entonces la idea de este problema es entender lo que es la ley de conservación de la energía para los puntos donde no hay trabajo de fuerzas no conservativas, o sea que una fuerza es conservativa cuando me conserva la energía mecánica. El rozamiento es no conservativa porque transforma de alguna manera algo, debido a la fricción va perdiendo energía al cuerpo, por ejemplo se calienta, le pasa algo, se va esa energía del cuerpo, y por eso es una fuerza no conservativa. Entonces, la energía mecánica en sí la puedo pensar como que es la suma de dos energías, energía cinética y energía potencial. Y te deben haber dado las dos expresiones de energía cinética y de energía potencial, que es la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial es masa por gravedad por altura. Estas dos energías me sirven, generalmente cuando me dan un problema y me piden calcular la velocidad o la altura, es despejar del cálculo de energía, o sea que siempre voy a calcular primero la energía y de allí voy a despejar velocidad, ¿ves? Paso el 2 multiplicando, la masa dividiendo el cuadrado raíz, me queda esto, me queda la velocidad, o me queda la altura. Ahora, entonces estas serían las dos expresiones que voy a utilizar para sacar la velocidad y la altura, por ejemplo, acá me piden la velocidad en el punto C, en el problema, y me piden la altura en D. Entonces voy a acá tener que poner la energía cinética de C y la energía potencial del punto D. Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que si no hay rozamiento, cuando no hay rozamiento, la energía cinética más la energía potencial en un punto es igual a la energía cinética más la potencial en otro punto, es decir, se conserva la energía mecánica. Y si hay rozamiento, como va a ocurrir acá entre el punto D y el punto E, la energía cinética, mecánica, perdón, en el punto E menos la energía mecánica en el punto D, me van a dar el trabajo de la fuerza de rozamiento, o sea, esa variación de energía, esa pérdida de energía, se está transformando en el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, a ver, vamos a hacer primero el problema en el punto B. En el punto B, fíjate que tengo todos los datos de velocidad, de masa y de altura. Entonces, la energía mecánica en el punto B es la cinética más la potencial en el punto B, entonces reemplazo, ¿qué es la energía potencial en D? Es la masa por la gravedad por la altura del punto B. Entonces, reemplazando los datos, ves, la masa era 10 kilogramos, lo reemplazo, la gravedad es 10, en realidad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra, ¿no? Pero aproximadamente 10 para hacer menos cuentas. Y la altura es 14, entonces, bueno, 10 por 10 por 14.400. Esto se llama Joule. Esto creo que lo debes saber, Joule va a ser entonces kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Ves acá? Te lo dejo anotado. El Newton, sí, recordás cuando viste la parte dinámica, Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, Newton por metro, o sea, fuerza por distancia, unidad de fuerza por unidad de distancia, es Joule, es unidad de trabajo esto. La energía tiene la misma unidad que el trabajo, porque justamente la energía es esa capacidad que tiene el cuerpo de producir trabajo. Bueno, entonces, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad del punto B, o sea, tenía altura y tenía velocidad, entonces tengo las dos energías. Hago la cuenta, reemplazo los datos, que eran todos datos, y saco otro resultado en Joule, que sumado al anterior me da la energía mecánica. O sea, sumo cinética más energía potencial, me da energía mecánica. Pero lo bueno de esta energía mecánica es que en el punto C y en el punto D va a ser igual que en el punto B. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. Fíjate que la energía acá, acá y acá, al no haber rozamiento, es la misma. Lo que va a cambiar es la altura, y por lo tanto, si cambiar la altura y la energía total no, me va a cambiar la velocidad. Bueno, entonces, usando este concepto, yo ya sé que la energía mecánica en B, en D, en C y en D, es la misma. ¿Qué me pide el problema ahora? Me pide la velocidad del punto C. Entonces, tengo que decir, bueno, yo ya sé que la energía mecánica en el punto C, esa sería la segunda parte del problema, que es calcular la velocidad de C, es un medio de la masa por la velocidad de C al cuadrado, más M por G por la altura de C. Y esto es 2.120 J, porque no cambia. Entonces, de acá, lo que me están pidiendo es que yo saque esto. Bueno, directamente voy a primero escribirlo como energía cinética en C. Vamos a hacer la cuenta, esto va a ser 10 kg por 10 m sobre segundo al cuadrado, por la altura de este punto C, que me lo estaban dando, me estaban dando la altura del punto C, que era de 10 m. Entonces, el punto C tiene una altura de 10 m. Entonces, me da que esto va a ser energía cinética del punto C más 1000 J. Y entonces, si esto es igual a 2.120 J, la energía cinética del punto C va a ser 1120 J, porque paso esto restando. Entonces, acá tengo la energía cinética del punto C. Entonces, como energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, velocidad en el punto C va a ser la raíz cuadrada de la energía cinética sobre, ahí está, un medio de la masa. O sea, paso el 2 multiplicando, ¿no? Paso el 2 multiplicando, la masa dividiendo y está como raíz. Entonces, esta cuenta me da, me da 47,2 m sobre segundo. Recordar que cuando reemplazo acá las unidades, reemplazo J por esta expresión, se me simplifica el kilogramo y me queda metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces, cuando yo saco una raíz, saco la raíz del número y la raíz de los exponentes, divido por dos exponentes de las unidades, por eso me queda metro segundo. Si no, forzalo, porque la velocidad te tiene que dar en esta unidad y no, forzalo a que te dé bien. Bueno, eso es trampa. Vamos a sacar ahora la tercera pregunta, que era ¿cuánto vale la altura del punto D? Y otra vez lo mismo. Yo sé que la energía mecánica, porque no cambia, va a ser 2.120 J. Y esta energía mecánica es la energía cinética del punto D más la energía potencial en el punto D. O sea que 2.120 J es esta suma. ¿Qué tengo de dato? Y como me piden la altura, tengo la velocidad. Vamos a ver el dato. La velocidad de D es 20 metros sobre segundo. Bueno. Entonces, esto va a ser un medio de la masa, que era 10 kilogramos, por la velocidad, que era 20 en este caso, al cuadrado, más la energía potencial del punto D, es 2.120 J. Esta cuenta, hago esta cuenta, la paso restando, y voy a sacar entonces, bueno, voy a sacar la energía potencial y de ahí voy a sacar la altura. Ahora sí que hago la cuenta toda junta, voy a sacar que la altura de D es esto. O sea, este es simplemente un despeje, ¿no? O sea, con energía potencial es M por G por H, H es energía potencial sobre Mg. Esto me dio esto. Entonces, esta sería la altura del punto D. Finalmente, me piden el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y esto va a ser, la energía, es la pérdida de la energía, la energía mecánica en el punto E, menos la energía mecánica en el punto D. Bueno, entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser, esta energía va a ser solamente energía potencial, porque tengo altura, nada más. O sea, la velocidad de E es cero. Entonces, esto es energía potencial. En E es lo único que sobrevive, porque la cinética me da cero. Esta es la misma de antes. Entonces, esta energía potencial va a ser, la masa por la gravedad por la altura del punto E, menos la energía que teníamos en D. ¿Qué nos da? La energía, esta energía potencial me va a dar lo mismo que la energía potencial que habíamos sacado para el punto D antes. Entonces, a ver, vamos a hacer la cuenta. Bueno, acá puse los datos. Entonces, la cuenta me da 120 joules esta parte, y menos 2.120 joules me da menos 2.000 joules. Esto, digamos, ¿está bien? Sí, porque esa energía que se pierde se transforma en trabajo. O sea, que esa energía es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y es negativo siempre que tengo un cuerpo que se desplaza para allá, la fuerza de rozamiento va para atrás, y entonces el ángulo es 180. Tiene que ser un ángulo. Si el coseno de 180 es negativo, o sea, que el trabajo de una fuerza de rozamiento es negativo. ¿Qué me puede pedir? Bueno, yo podría, no sé si esto lo vieron o lo viste, pero me podrían pedir el otro dato, que no lo pide este problema que me pasaste, pero yo tengo un punto D y un punto E. Entonces, este cuerpo que está acá, que acá se detiene, acá tiene una velocidad, y acá se frena, va a haber una fuerza, que es la fuerza de rozamiento, que yo la podría calcular si conociese el coeficiente de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento es el mu dinámico por la normal. Entonces, si está apoyado, este sería el peso, esta sería la normal. Entonces, esto sería un coeficiente de rozamiento por masa, por gravedad, porque la normal, en este caso, coincidiría con el peso. O sea, esto es módulo, ¿no? Este es un módulo de la fuerza de rozamiento. No sé, por ahí lo notan así, módulo. Entonces, con esto podría yo llegar a sacar el módulo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza esta que iría hacia allá atrás. Y como conozco, supongamos que yo conozco este trabajo, si conozco la fuerza de rozamiento, podría llegar a sacar esta distancia. Este problema no lo pide, pero digamos, puede ser que aparezca. O sea, como esto es para un examen, guarda, ¿no? O sea, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de 180. Entonces, yo podría calcular esto, o si me dan el dato de la fuerza de rozamiento, podría sacar la distancia. Bueno, creo que eso es todo este problema. Así que, suerte.